Pues la marcha fue realmente sumamente numerosa, se estima a más de 400.000 personas, era increíble ver cuadras y cuadras y cuadras de la Nueva de Julio, pero cuando llegamos a la plaza se veían las calles de Diagonal Norte, por ejemplo, desde la plaza que estaba completa hasta la Nueva de Julio, y calles laterales, realmente es muy numerosa. Toda la docencia de todo el país representada, de todos los niveles del sistema educativo, fue una marcha realmente impresionante en cuanto a su magnitud y en cuanto a la unión que se demostró en todos los niveles y en todos los sectores que representan a la docencia del país. ¿Cómo imagina usted Ashworth en los próximos días, más allá del paro ya definido para el 6 de abril, en función también a las declaraciones en las últimas horas del propio Ministro de Educación, Bullrich, diciendo que no van a convocar a paritarias nacionales? Y bueno, mientras que no convoquen a paritarias nacionales, el plan de lucha continúa, va a continuar con 42 y 72 horas de paro, y vamos a ir profundizando las medidas de lucha hasta que verdaderamente el gobierno utilice la llave que tiene para destrabar el conflicto docente. O sea, el gobierno tiene la llave para destrabarlo, y es llamar a paritaria nacional. La paritaria nacional tiene una lógica, que es la ley de educación de la nación, y tiene otra lógica, que es el fondo educativo, con el cual se tiene que solventar a aquellas provincias que nos pueden pagar el sueldo básico de un maestro. Y para nosotros tiene otra lógica más, que es la garantía salarial. O sea, cómo desde el fondo educativo se resuelve el salario para alcanzar lo mínimo que es la canasta mínima, que un auxiliar hoy con dedicación exclusiva no llega a cubrirla. Entonces, eso tiene la fundamentación de la paritaria nacional. El gobierno tiene que llamar a la paritaria nacional. Él tiene la llave. Si no la quiere utilizar, quiere mantener una grieta que está tratando de fomentar el gobierno junto con otros medios de comunicación. No es el caso de este medio, porque la verdad que ustedes nos dan todas las posibilidades de explicar. Pero sí muchos medios masivos de comunicación que están fomentando una grieta entre docentes, con alumnos y con padres. Pero no lo logran, porque hoy la participación de alumnos también fue realmente muy numerosa.